Pero vamos a la casa de Yahweh Que es la cumbra de Jerusalén Que quiere penetrar, viva la princesa y ponte a gozar Que ahora en la palabra, que ahora en la palabra Que quiere vacinar, viva la princesa y ponte a gozar Que ahora en la palabra, que ahora en la palabra Que quiere vacinar, viva la princesa y ponte a gozar No, la calle como Lula de Jerusalén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!